No salió, el Senado rechazó la aprobación de la ley del aborto legal por 38 votos a 31. No podrá ser tratado hasta el año que viene, aunque dicen ahora que dentro de la reforma al código penal le buscarían una vuelta. A cogotado, el ex juez Roberto Yarvida aseguró que le apretaron el cogote para cerrar causas en contra de Néstor y Cristina Kirchner. Afirmó que la tarea la cumplieron Jaime Estiuso y Javier Hernández. El famoso anillo de los miles de dólares, ¿los consiguió en el cogote? ¿Cómo lo acogotaron? ¿Gratis o por plata lo acogotaron? ¿Cómo fue? Los culpables afirman que la causa de los cuadernos K, los empresarios arrepentidos y la situación económica hacen subir al riesgo país. Los bonos argentinos y las acciones también bajaron su valor. El riesgo está como si estuviéramos en el 2015. El riesgo país volado. Arriba los dólares, encima el dólar aumentó a 29.20 centavos y cotizó a 28.23. Aseguran que es por el escenario descrito en la placa anterior. Las placas hablan entre ellas, ya viste, dice la placa anterior. Se van comunicando las placas, ya tienen vida propia. La historia sin fin. Según la UCA, la devaluación aumentó la pobreza un 32%. Para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al año 2010. Arrepentidos que dicen lo mismo. Armando Lozon es el quinto empresario arrepentido en el marco de la causa de los cuadernos K. En línea con los anteriores, dijo que solo aportó dinero para la campaña. Y se van a la casa. Al final ganamos, señores. Argentina campeón sub-20 en el torneo de la Alcudia en Valencia. Los dirigidos por Escalón y Aymar le ganaron a Rusia por 2 a 1. Y como somos exitistas, que Escalón y Aymar se queden. Ah, sí. Y listo. Y sobre todo por Aymar, no? Muy estudiante. Copados por la Copa Libertadora. Boca le ganó 2 a 0. Libertad de Paraguay con goles de Guanchope Ávila y Mauro Zárate. Qué tiro en el travesaño de Libertad. Faltando un minuto. Viene el arquero, viste, la tocó. Hoy juegan River Racing. Partidazo en Avellaneda. 19-30, ¿no? Ganó el Diego. La justicia de Miami falló en contra de cada Villafán y al afirmar que las causas que Maradona le inició allí, en Estados Unidos, serán juzgadas allí, en Estados Unidos. Alimentando la polémica, Nicole Leumann publicó un tuit donde aseguró que a su madre le sugirieron que la abortara. Además, inició una demanda legal para que su ex Fabián Cubiro y Mica Biciconte no se muestren en fotos con sus hijas. Posar fotográfico. Al Oscar se lo ve cambiado. La Academia de Hollywood planteará cambios en la próxima entrega de premios. Por ejemplo, se creará un Oscar para la película más popular. Están copiando al Martín Fierro, porque esto es una idea de acá del Martín Fierro, ¿eh? Una idea nuestra, ¿eh? Claro. ¿Cómo les va? Muy buen día para todos, ¿no? De la mañana y cinco minutos, ocho, siete. La temperatura en Buenos Aires, mucho, mucho frío, pero no llueve como ayer. Mucho frío. No llueve como ayer. Bueno, tal como se preveía, esta vez no hubo sorpresas, esta vez no pasó nada. Esta vez nadie levantó un teléfono y pidió que cambien el voto. Ningún gobernador. Treinta y ocho votos por el no, treinta y ocho votos por el sí. Dos absenciones. Y no hay aborto en Argentina. Fue la ley del no. Unos cuatro meses, ¿eh? Hablando... Al divino... Al divino... Al divino todo. Yo no creo igual que fue al divino voto. No, bueno. Se preparó el terreno. Lo que yo quiero... Se empezó a cuestionar una problemática femenina. Sí, quedó como estaba. Se sacó el tema del tabú, si querés. Se sacó el tabú, el tema se puede hablar y nada más. Y probablemente avancemos el año que viene, el otro dentro de cuatro años. Yo lo único que quiero decir es, porque vi mucha televisión y yo mismo dije lo mismo, o sea, me critico. Un día histórico. No, de histórico no tuvo un pimiento porque fue no. Yo también dijeron... Era histórico si era sí. Sí, claro. No histórico si es no. Chicos, de histórico no tuvo nada el día de ayer. Fabián, en el que viene los candidatos a presidente van a tener que definir que sean a favor o en contra. Creo que esto se marca la agenda un poco. Sí, pero igual, por más que el presidente diga, si después el Senado dice que no... En programas de televisión, como si la televisión fuera el mundo, pero supongamos que lo fuera, del sábado hasta el martes del aborto no se habló nunca. Yo desafío a que alguien me traiga un programa de televisión y de mañana se habla del aborto. Ya no. Ya no temas. No, somos absolutamente... Los temas duran 24 horas como mucho, 12 horas, 14 horas. Ayer nos habló de los cuadernos. Ayer no existían los cuadernos. A los cuadernos ayer los sostuvo el pelo blanco de Ollarbide. Los sostuvo Ollarbide y sus ridiculeces. Y su bastón. No puede hablar con nosotros. Y no tampoco... No, no habla. No habla. Con los loros no habla. Él con los loros con nosotros no habla. Ollarbide y el horcado, no... A ver, está Ginés. Ginés, me esperás. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, ministro? Para mí sos ministro porque es un amigo. Para mí Ginés sigue siendo... Quedó el ministro. Yo también. Quedó el ministro. Para mí sos ministro, Ginés. ¿Me esperás un segundo que vamos a poner al aire el momento de la votación? ¿Me bancás? ¿Cómo no? Dale. El momento de la votación, 2 y 44 de la mañana, creo exactamente. Lo vi hasta el final. Michetti un poquito desordenada, como festejando. Le faltaba a Michetti saltar. ¿Qué comía Michetti? Un chicle, supongo que un chicle. Dale. ¿Por qué más frutos secos comía? Se vota. Los que voten rojo están rechazando. Los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos, 38 votos. Afirmativos, 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Vamos todavía, vamos. Vamos todavía, dice. Estaba cansada, ¿eh? Michetti, que públicamente. Estaba cansada. Fue la primera del gobierno que habló por el no cuando nadie se animaba a hablar por el no. Hay que decir a favor de Michetti. Bullrich, me parece, ¿no? Y vos te digo, pero viste que nadie se animaba. Esta le llama la voz más cantante esta. Quería hablar con Ginés. Ginés, a darte salud otra vez. ¿Cómo queda esto para los que estamos a favor de la desperialización? Ginés, ¿qué pasa? Primero queda como una frustración. Yo creo que el día de ayer una frustración para gran parte de los argentinos. Sobre todo los argentinos y las argentinas jóvenes. Los que tenían esperanza de un poco cambiar la historia en el gobierno que se llama también. Y realmente esto, el único triunfo es que todo sigue igual. O sea, que sigamos con la muerte, es evitable. Con las internaciones evitables. Con el mercado negro, con la clandestinidad. Con todas las cosas horribles que hace años que están pasando. Pero, ¿sabes qué pasa? En el fondo a mí tampoco me ha sorprendido demasiado. Porque yo he tenido la experiencia, Fabián. En el 2002, cuando hicimos la ley de salud reproductiva y procreación responsable, que era proveer de información y de insumos a las chicas más vulnerables y a los chicos más vulnerables gratuitamente. Es decir, era lo mismo que cualquier argentina o argentino iba a la farmacia y son, pero ahora dárselo gratuito. Bueno, tuve una oposición cerrada, terrible. Las cosas que me amenazaron, inclusive algún miembro de iglesia, simplemente por el partido profilático. Es decir, en verdad ese no. Después de la ley de educación sexual, que fue con Kirchner, en el 2006, de nuevo también se negaban a la educación sexual. Se negaban en las provincias muchas organizaciones confeccionales a decir que no, que no lo iban a hacer, que no lo hacía. En ese sentido, había un cambio positivo. Porque ahora dicen que no, que hay que hacerlo. Pero bueno, 18 años después, y yo quiero ver que digan... Y bueno, la idea de quedarse quieto y no hacer, impulsar a los legisladores, que en realidad, desde el punto de vista de la población, representan a la menos población que los que votaron por el sí. Pero lamentablemente, bueno, sabemos cómo es el Senado. Pero que además, sus orígenes son las provincias que tienen más graves problemas. El embarazado decente, el embarazo no querido, de la muerte más fuerte. La alternativa, Ginés, es esta alternativa que se está manejando, que se habla de las últimas horas, de que se podría trabajar dentro de la Reforma General del Código Penal, un artículo, o quitar del artículo del actual Código del 86, no sé cuál de los incisos, la penalización a la mujer que lleve adelante un aborto. ¿Vos lo ves viable? ¿No lo ves? ¿Sirve para algo? Porque después los médicos seguirán siendo penalizados si lo hacen. Yo no le veo muchas diferencias, pero no sé, capaz que sí la tiene, no sé. Ahí, lo perdí a Ginés. Sí, lo perdí. Básicamente se quitarían las causales de penalización. De la mujer, pero no del hombre. Y del médico. Y del médico no. Entonces va a seguir la clandestinía, porque acá el punto es el médico. Médico y la mujer. Y además otra cosa, no podría ir una mujer a un hospital público a practicárselo. Esa es otra cuestión medular. Está bien, pero no entiendo. Me dejó el debate ayer. Perdón, ¿cuál sería? Quiero hablar un segundo de lo que viene. Si incluís en la reforma del Código Penal la no penalización a la mujer, ¿qué pasa con el médico y los intervinientes? No, entiendo que tampoco. No, nadie, claro. No se lo puede practicar solo. ¿Y eso pasa por el Senado? Ya te voy a decir. Mirá, Esteban Bullrich... Todo el problema del Senado era que no pagaran en hospitales públicos la interrupción del embarazo. ¿Ese era todo el debate? Esteban Bullrich dijo que estaba dispuesto. Digo, Esteban Bullrich porque fue la voz cantante del no en el Senado. ¿Qué dijo? Digo que estaba dispuesto a evaluar esta... A ver, está Ginés en línea de vuelta. Ginés, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ahora sí. Digo, ¿la alternativa esta de la no penalización de la mujer te parece viable? ¿Sirve para algo? Yo creo que van a intentar algo en términos electorales. Es decir, si no lo intentan mucho de su fuerte, que ha sido el voto urbano, en realidad lo van a hacer. O sea, voy a decir que el gobierno va a intentar... No puede tener todas las primeras figuras, las primeras espadas, la reta, Vidal, Miquet y todos desaforadamente por el no opción. Estás diciendo lo que dijo Vidal ayer, que iba a tener un gran avivio hoy. La verdad que se mostraría lo que está pasando en los hospitales de la provincia hoy. Hay informaciones que hay post-abortos de este tipo. Pero lamentablemente, bueno, fue lo que sucedió. Y te vuelvo a decir, la idea del sí estar metida en la sociedad va a ser una bandera y una lucha. Y que a mí me lo confunde, porque a mí sociopolíticamente, este movimiento es lo más importante y distinto que ha pasado. Entonces, estas posiciones están cerradas y todavía están en contra del mundo, porque no es que se había ocurrido algunos, esto del mundo hace muchos años, y lo tienen absolutamente legalizados y de hecho de la manera más moderna, y sin complicar a nadie, sin que nadie se mueve, sin que nadie se le pega a la gente o nada, se autogestiona con la tecnología nueva, no tiene que ser su identificación. La verdad es que nos metieron mucho terror a todo el mundo, a los de abajo que estaban matando gente, a los de los públicos que iban a tener que trabajar, cuando en realidad tienen que trabajar muchísimo menos, que iba a costar más, mentira, el ministro, obviamente, de salud actual, y la Asociación de Economía se nos presentaron estudios que le muestran que se va a ahorrar dinero. No es eso lo que dijo la ley, pero de ninguna manera de decir para el contra de la ley que no hay plata, como dijo Viral. Es decir, ha habido acá una actitud férrea, y vuelvo a decir que acá cuesta a aplicar las leyes que están diciendo. Es decir, hoy, un embarazo por causales, que tenga todas las características, una menor que sea violada, en algunos casos con discapacidades, etcétera, etcétera. En realidad te cuesta en esas provincias que votaron el no realmente revisar. Y yo digo, por ejemplo, porque tuve experiencia personal, yo tuve que ir a personas a siete provincias, a que se dudara esto, y perdiendo a mí con todo el mundo, y la persecución, porque son muy crueles, es terrible. Por ejemplo, Mendoza, alguna madre, se fue de la provincia después de... porque no la están viviendo. No la están viviendo. Entonces, tendrían que usar la desagresividad a la causa que fuera más introspectiva de su propia religión, de las cosas que pasan. Pero lamentablemente al final lo transformaron en una guerra religiosa, no en una mejora para nosotros. Ginés, gracias, abrazo enorme. Chao. Chao, querido. Ginés, González García, ministro de Sot. Sí. Este es el punto para mí. ¿Cuál? La sensación que a mí me dejó ayer el debate es este final que acaba de decir Ginés. No fue una discusión por la salud pública, fue una guerra religiosa. Fue una discusión, Fabi, fueron muy pocos los discursos, entre ellos el de Gladys González, que fue muy bueno. Yo dije acá hace una semana que algunas actitudes... El hecho que yo, para decir lo que voy a decir, tenga que aclarar que estoy a favor de la despenalización, habla mal. Yo no debiera aclarar porque me van a empezar a atacar. Lo que pasa es que no hay para la opinión. Acá hay un tema. Tolerancia. Los pañuelos verdes han mostrado cierta intolerancia. Y eso se pagó en el recinto. Y los azules también, Fabián. Sí, pero menos. Quiero decir una cosita. A mí me dio mucha vergüenza. Ayer Ser Mujer. Mucha, mucha vergüenza. Porque las discusiones que se armaban entre la imposición de las de color celeste y las de color verde, realmente no encontramos... Y este es el resultado. Pero en redes... Este es el resultado de lo que nos pasó en los dos últimos meses no habernos escuchado y haber podido modificar un poquillero la ley. Si el verde quiere, los verdes queremos que en Argentina el sistema legal se modernice y en Argentina tengamos ley de despenalización del aborto o algún tipo de despenalización, con todo respeto, la estrategia tiene que ser otra. Fabián Ayer... Tiene que ser una estrategia inclusiva, no de confrontación, porque el verde cayó en la trampa celeste que fue a armar de esto una guerra. Y esto no era una guerra. Tal cual. Mirá lo que pasó. Y una cosita más. Toda la gente verde que en diputados habló, apareció, hizo lobby, hizo campaña. ¿Dónde estuvo en el Senado? No estaban sentados. No eran las actrices. No, esperá. No los dejaron, Fabián. Por ejemplo, que han sido fundamentales... No, esperá. Ayer... No, no, no estoy hablando del día de ayer. Estoy hablando de llenar la televisión la semana previa a favor del SIC. ¿Qué pasó? Digo, porque esas actrices fueron fundamentales en diputados para que se dieran vuelto muchos votos. Claro. Se confiaron quizás. Bueno, pasó eso, pasó que ayer las medidas de seguridad eran extremas. Extremas. Está bien, ¿y qué querés también? No, no, extremas, que los periodistas no podíamos salir de la sala de las provincias, del salón de las provincias. No podíamos salir. No querían que a nadie le pase nada. Bueno, pero esperá. Lo que yo sentí ayer en la discusión es que cada uno que hablaba, los oradores que bajaban su discurso eran discursos propios. Sí. No eran discursos en función de las... Lo único que nos quedó de la sesión son las metidas de pata. La de las... Grandes metidas de pata. Bueno, y otra cosa. El proyecto. Yo atravesé la marcha verde y la marcha celeste. Quiero confesar algo. Y Vanessa me va a saber por qué se lo digo. Me compré un pañuelo verde y uno celeste. Sí. Cuando pasaba por la del verde, me lo puse. Cuando pasaba por el celeste, me lo puse. Imposible si no. Si no. Imposible, Fabián. Ahí está abierto. Un nivel de intolerancia. Total. Un nivel de intolerancia. Eso está mal. ¿Sabe por qué todos elegimos Canon? Acá seguimos. 9 de la mañana y 24 minutos. 7, 2 la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué frío? ¿Cómo va? No tenemos pañuelo ni verde ni celeste. ¿Qué está adelantando? ¿Ritmo? No, no tenía celeste para ponerme. ¿Por qué te tapaste? Ah, no tenía celeste. No, la tapó la productora. ¿Por qué? ¿Está adelantando el cha-cha-cha? Me tapó, vanes. Estaba en bolaina. No, Fabi, no, no, está. Está linda, está bien. ¿Qué tal? Está adelantando un ritmo showmatch. ¿Está cuál? El cha-cha-cha. ¿Cha-cha-cha o charro? Pero ¿no te gusta? Me encanta. ¿No me encantó? Anoche soñé con el director nuevamente. ¡Oh! ¡Wow! Tenía puesta. ¡Otra vez! Tapó el agua. Un sueño. Sí, un sueño. Dejámonos ahí. ¿Ahora qué tenía puesto? ¿El overol no? No, yo tenía ese vestido y tenía como una corona así yo. De ir de red. ¡Ay! ¡El overol loca! ¿El no? No, no, después me la pido prestada. ¿Te puedes sacar el pañuelo ese, por favor? Que desentona con el vestido. Sí, es de verdad, desentona. No, pará, quiero ver en tele cómo se ve, un segundo. Por favor. No, se ve un montón. No, no se ve nada. No, se ve un montón. Acá están gritando, Atas, perdón. A ver, sacate de nuevo. Pará, no, yo te digo cómo se ve, saca, a ver, que voy a mirar la tele. A ver, sacate. Igual no tiene nada de mal. Era increíble. Sí, vino. No, no tiene nada. Es un poco fuerte para la hora, ¿eh? Igual no es que tengo tipo 2. Sí. De totas. De totas. Es un poco fuerte para la hora. Vistura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. Pero, ¿por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día, usá la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrá Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. ¿Te resulta difícil concentrarte en tu cabeza hasta las nubes y te olvidás de todo? Vamos a ocuparnos de un hecho muy grave, muy grave que tuvo lugar en Marcos Paz. Gastón Marroto, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Buen día y buen día a todos ahí en el piso. Hecho del que además tenemos un video que no lo vamos a pasar en forma íntegra. Mostramos que lo tenemos. Es muy duro. Esta es la primera parte. Contá de lo que estamos hablando. Lo friante, ¿eh? Sí, Fabián. Exactamente un video que ordenó la difusión la Fiscalía de Derecho y la DBI de Mercedes lo difundió con el objetivo de que las personas que puedan identificar a este sujeto den su testimonio para poder identificarlo porque aún no pudo ser identificado. Esto ocurrió en Marcos Paz el sábado aproximadamente a las 5 de la mañana, calle Montiagudo de Buenos Aires y se ve que hay una nena desesperada corriendo, una nena de 12 años, desesperada corriendo para evitar ser atrapada por este sujeto que finalmente la terminó violando en el descampado como se ve en el video en el círculo rojo que estamos viendo, como se ve en el video hacia dónde se la lleva, hacia un descampado que está ahí enfrente. Esto a partir de una cámara de un comercio que tomó ese momento, ese lamentable momento, ¿sí? Así que bueno, ese es lo concreto y ahora están esperando la identificación de este delincuente para poder detenerlo. La chica, podemos decir, que fue atendida en un hospital local. Sí, internada, ¿no, Gastón? ¿La nena? De 12 años, sí, internada, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, está internada. Obviamente ahora el general Rodríguez se está recuperando. Bueno, se hicieron los exámenes médicos, se constató la violación, se abrió una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal y obviamente todos los datos con respecto a este delincuente pueden llamar al 0-23-23-426-507, que es el teléfono de... Espera que lo vamos a poner en línea. Espera, espera, Gastón, decilo así en el grafo lo pueden poner. Porque tenemos otra, esta no tanto, pero la otra imagen... Me dicen que la clave de este video, Gastón, es ver que tiene unas botas blancas, altas. Un frigorífico parece que trabajara, ¿no? Sí, exactamente, es así. Y hay un frigorífico cerca. Hay un frigorífico... A ver, ¿podemos voler para atrás, chicos, de esta imagen? Que es la primera de todas. Ahí estamos volviendo. Hay que prestar atención a las botas. Claro, es un frigorífico eso. Un poquito más, ahí está. Hay que prestar atención... Ahí está. ¿Ven? Igual me pregunto a una criatura de 12 años a esa hora en la calle. Me importa. No importa nada, no importa nada, ya lo entiendo, pero digo, wow, todo. Quiero igual decir una cosa sobre Marcos Paz, Gastón. Ojalá que Marcos Paz, las autoridades policiales se pongan las pilas, porque este no es el primer caso. Vienen ocurriendo desde años, años. Y hay familias que los han robado 6 a 7 veces y que han tenido que dejar los campos, Fabián. Esto no es inseguridad. Porque vuelven a entrar y vuelven a entrar. Esto no es inseguridad. Y te lo puedo decir con nombre, apellido, situaciones, horarios y demás, porque Marcos Paz me viene describiendo desde hace años que hay situaciones como esta. Ahora, agradecer también a estas cámaras de un señor que puso en forma privada y que entregó este material para encontrar a este hombre. Lo estamos poniendo al aire por si alguien lo reconoce. ¿Esas cámaras tienen zoom o no se sabe? Pero la policía los puede acercar. Déjame decirte que por suerte se está avanzando con el tema del registro de violadores. Sí, gracias. Está Silvano Restrín en línea. Es el responsable de seguridad de Marcos Paz. Silvano, buen día. Dómalo saluda. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Cuéntenos, ¿esto cuándo pasó lo que estamos viendo? Bueno, la situación que aconteció es del día sábado, en la madrugada, entre las tres, una franja horaria que se está investigando de las 3 a las 5 de la mañana aproximadamente. ¿Es verdad que cerca de este lugar hay un frigorífico? Nosotros dentro de la ciudad de Marcos Paz, en sus alrededores existen algunos peladeros que se dedican a la faena de los pollos, hay dos frigoríficos y también hay distintos establecimientos que se dedican a la fabricación de queso, dulce, leche y demás. Así que, bueno, estaba escuchando el tema de las botas blancas y demás, que están siendo tenidas en cuenta, que se está observando. Eso coincide en todos en que se trata de botas blancas altas de plástico. Sí, sí, las botas que se observan en el video son las típicas que se usan en una tarea, por ejemplo, de un frigorífico. Pero bueno, nadie está exento de que las puedas conseguir y le puedas dar otro tipo de utilidad también. Así que, bueno, es una de las posibilidades. Bien. La policía, ¿qué dice? Todo lo que es la policía comunal, la policía, la dirección de investigaciones, está trabajando en esto. Todos estamos observando y trabajando en esto, se están chequeando todas las posibilidades. A raíz de la publicación del video también ha surgido un... Hay una ampliación de comentarios e indicaciones. Y bueno, todo se está chequeando porque lo que nos mueve en este momento es llegar a hablar con la persona que participó y cometió este tema. Ahora, Silvano, le puedo hacer dos preguntas en un solo comentario. Por un lado, ¿cuántos habitantes tiene Marcos Paz? Es una ciudad pequeña donde me imagino que se conocen casi todos. Eso por un lado. Y lo otro, ¿hay muchas personas con antecedentes de violación? Porque generalmente los violadores tienen antecedentes y están libres. Digamos, no es un delito común, no es un caso de inseguridad, sino que es algo particular, muy especial. ¿Ustedes tienen algún dato concreto o no? Bueno, la ciudad de Marcos Paz posee 62.000 habitantes. Y el caso del registro y demás, o sea, por aquí estadísticas sobre el delito de esta característica, lo de por ser policía era de ahí, ¿no es cierto? Está bien, pero en este barrio, ¿no había denuncias por violaciones? En este barrio donde sucedió esto, ¿no había denuncias por violaciones, Silvano? A mí no me consta. A mí no me ha sido de este tipo de situación. Sí. Sí, quería preguntarle, Silvano, ¿qué tal? Buenos días, Gastón Barote lo saluda. Quería preguntarle si se sabe en qué circunstancias este delincuente aborda a la chica, dónde la aborda, cómo la aborda, qué hacía la chica ahí de madurada, si estaba en una fiesta, si estaba en la casa. Bueno, eso está dentro del expediente. El tema es muy delicado para tomar declaración, supongo. Así que, bueno, los detalles puntuales del procedimiento en donde ella se dirige de un punto a otro, en el horario que usted menciona y demás, deben estar plasmadas las causales y los motivos. Yo no tengo acceso al expediente y demás. ¿Esto puede tener un tema intrafamiliar? No puedo aventurar. Nada está dejando de ser de costelado de tarea investigativa. Ahora, Silvano, discúlpeme, yo no lo quiero hacer responsable de usted de esto, pero estamos pasando de largo una vaca que pasa caminando por un pasillo. Esto sucedió el sábado, en una ciudad de 62.000 habitantes, todo filmado, con una persona que tiene un uniforme particular de alguna fábrica o frigorífico que anda cerca. ¿Y cómo puede ser que todavía no esté ni identificado ni mucho menos detenido y que hayan puesto un teléfono para que la gente dé datos? ¿No le parece solito? ¿Pero qué querés que hagan? Está bien lo que están haciendo. ¿Pero que todavía no lo hayan identificado? Pasaron un montón de días. Yo le respondo. Las personas, incluso estamos globalizando el uso de la bota y demás, mencionando distintos puntos laborales, posiblemente también que no tengan, quizás en la gran mayoría seguramente estamos buscando a una sola persona, no tengan relación con el hecho en sí. No podemos inculpar y no podemos actuar sobre un elemento o una persona sobre la cual no existe. No existe a semiplena prueba de que no pueda haber participado del hecho. En este tipo de investigación y demás, lo principal, más allá del hecho que ha acontecido, es que el procedimiento sea el adecuado, resguardar las garantías de defensa y demás, y todo el protocolo judicial a lo que debemos estarnos. Por supuesto que nosotros tenemos toda la dinámica, la ansiedad, y está en nuestra mente producir la prevención de esta persona. Pero en lo personal me mueve producir la prevención de la persona que fue, la verdadera persona que actuó. Perdón, una pregunta. La nena, ¿lo conocía él? No tengo, no está la declaración de la persona que ha sufrido, que es víctima de esta situación. Quiero aclarar algo. Eso, eso, todo este tema que usted me está consultando, en realidad lo que tendría que estar, si está dentro de su posibilidad, es abrir la conversación, abrir datos, es la justicia. Yo tengo entendido que en otra parte del video ella es arrastrada. Ah, sí. No, ¿es así? Ese video no tiene la justicia. Pero es verdad que en un momento determinado, digo, porque esto, aclaremos este punto porque es muy importante, es contra la voluntad de la niña, todo lo que pasa. Aclaremos él, digo, por favor, que no haya ninguna confusión al respecto, esto tiene que ser claro. Igual tiene 12 años. No, 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 no. No puedo conseguir todo el... Aclaro, porque el tema de él, a cinco de la mañana en la calle, es contra la voluntad de ella. Es contra la voluntad de ella. Sí, por supuesto. O sea, el abuso, la violación es un acto forzado. Eso es indiscutible. Silvano, ahora, sí. Yo la escuchaba recién a Evelyn, que hablaba con respecto a la inseguridad en Marcos Paz. ¿Es real esto? Sí, la ciudad de Marcopá tiene la inseguridad que tiene toda la provincia de Buenos Aires y que tiene el país entero y que tiene los porcentajes adecuados a la cantidad de población que hay. O sea, no solamente nosotros en esta ciudad, lamentablemente, tenemos acontecimientos no deseados, sino que acontecen en todos los lugares del país. ¿Alcanza la policía, alcanzan las cámaras, falta de presupuesto? ¿Cuál es el problema? Y todo elemento que se posee es útil al momento de tratar de combatir lo que es el delito. Igual, Silvano, usted debe estar bastante al tanto de la situación de Marcos Paz, obviamente. Usted sabe que hay familias que no se animan a entrar a sus campos porque los asaltaron tantas veces en situaciones tan violentas y gente viviendo dentro de sus casas que les vienen a robar y a sacar los electrodomésticos y después las lámparas y después los muebles y que tienen que llamar a la comisaría y decir, quiero entrar a mi casa, me acompañan. Usted sabe lo que estoy hablando, es cierto lo que estoy diciendo. A mí no me consta. Bueno, yo le doy nombre, apellido, los campos y demás, si quieren, forma privada. Silvano, a ver, ese tipo de situación seguramente está denunciado. Sí, está recontra denunciado y la comisaría lo sabe porque ya conocen las personas que llaman y piden continuamente custodia cuando no debería haber custodia policial para entrar a una propia casa. Claro. Bueno, Silvano, le pido por favor que averigüe lo que le estoy contando. Silvano, volviendo a este tema puntual de esta chica, porque ustedes pusieron un teléfono, ¿alguien se comunicó? Porque me parece que en una ciudad con tan pocos habitantes, dentro de todos son 62.000, pero me parece que todos tienen que involucrarse y decir si a lo mejor sospechan de alguien, de que conocen a alguien que trabaja en un frigorífico. ¿Alguien se comunicó portando al menos un dato que pueda ser el hilo como para empezar la investigación? Mire, la apertura de la muestra, del hecho, lo que produce es un caudal importantísimo de llamados, mensajes e indicios. Y también produce que la investigación se multiplice y que eso también a veces, la gran mayoría, hasta el momento no hemos tenido la gracia de decir que el dato era el preciso y tenemos a la persona. Ahora, Silvano... Se está trabajando, se está chequeando y se está trabajando. Yo entiendo la insistencia de ustedes en cuanto a que interpreta en que estamos demorados o demás, pero no es que es así, sino que se está trabajando. Silvano, discúlpeme, discúlpeme. Si hubiéramos tenido el dato puntual, si hubiéramos tenido el dato puntual, ya no estaríamos hablando de que buscamos a alguien, sino que estaríamos hablando de un aprendido. Bien, discúlpeme, a ver, esto primero no parece un caso, a mi modo de ver, no parece un caso típico de inseguridad. Interviene la fiscalía, la doctora Romina Morán. Eso, por un lado, si hay un responsable en la investigación, es ella. Esto para que quede claro. Pero ensayemos una hipótesis, si le parece. A las 5 de la mañana, la chica, ¿se fugó de la casa sí o no? Un interrogante. Y el otro, usted seguramente vio el video. La nena empieza a correr antes de que el hombre la agarre. ¿Por qué empieza a correr antes? ¿Porque lo conocía al agresor? ¿Esto a usted no se lo preguntó? Mire, las reducciones que yo poseo, como poseen los investigadores, pueden acompañar o no lo que usted me está diciendo. Lo tenemos que resguardar hasta el último momento. Todas estas reducciones tienen que estar... Le cambio la pregunta. ¿Usted conoce a la familia de la nena? En lo personal no la conozco. No tiene ningún tipo de referencia. Puede haber tenido un conflicto familiar por la cual la nena se fue... Pero eso no quita que el señor... No, no estoy justificando nada. La cosa no quita la otra. No, no estoy tratando de... La mayoría de las violaciones se producen a las 12 del mediodía. Te quiero avisar. No estoy alterando nada. Tiene que haber un tema de un horario. No, porque tal vez quieren ahora cambiar la situación y decir... No me pongas en un lugar que no estoy, por favor. No, bueno, por eso no hay que ni mencionarlo. Ah, ¿cómo que no? Le estoy preguntando. No, porque esto sucede las 24 horas al día un tema de abuso. La doctora Morán, que es la fiscal, ¿vos te pensás que uno se lo pregunta esto? A las 12 del mediodía lo tuvimos acá a 10 cuadras. ¿Pero qué tiene que ver? La fiscal se lo pregunta esto para hablar con la persona. Están preguntando qué hacía una chica de 12 años. Claro. Igual, perdón, sería un doble drama. Si se escapó de la casa por un problema familiar y encima la viola... Claro. Pobre, pobre nena por dos. Yo creo lo que acabas de decir. Yo creo esas dos cosas. Pobrecito. Yo creo las dos cosas. Si conocía... Doble drama para estar... Y si conocía al agresor, y si el agresor tiene algo que ver con la familia, esto estoy tratando de... Bueno, están tratando de averiguarlo. Yo te estoy tratando de preguntar. A ver, dejémoslo hablar al secretario. Mire, yo estimo que la fiscalía, la autoridad judicial, tiene la facultad de ampliar todas las deducciones, pero se deben ampliar en el expediente, y en razón de algún tipo de declaración, que asiente sobre la persona de la familia, como usted dice, sobre la víctima, sobre quién pudiera haber observado o pudiera haber operado como testigo. Cualquier otra deducción que yo dijera en estos momentos, y sería un comentario directamente de mi parte de irresponsable, porque puede dañar... Estamos hablando de una menor. Eso le va a decir. Estamos hablando de que hay que pertenecer. Por eso. Yo creo... Acá hay algo claro y es que estamos... Es un tema sensible y acá hay una única cosa que está muy clara. Hay una nena de 12 años que es víctima por donde se la mire. No hay otro sentido común que ese. O sea, es víctima por donde se la mire. Lo que le quiero decir es esto. Está muy clara la cara del hombre en la imagen. Claramente. Claramente se la ve. O nos parece a nosotros. No. Hay una foto donde la imagen... Hay un primer plano, chicos. Esa. Claro. Es clarísima. Y con esta foto, ¿no se va a hacer nada? Jueves es hoy. Fue el sábado esto. Mirá la cara. Lo vemos nosotros acá. Bueno, yo lo que le digo es que se está trabajando. Bueno. Y que vamos... Estamos detrás de todas las posibilidades. Hay que trabajar más. Silvano, muchas gracias. Un saludo. Silvano Restrin, Pestrón, Pestrin. Secretario de Seguridad de Marcos Paz. Muy atento. Habló con nosotros. Realmente no está atiendo en el teléfono. Quiero aclarar. Tomás, yo no sé cuál es la situación de él, pero hay que trabajar más. No nos atenden en el teléfono. Agradecamos que este hombre no lo atiende. Mariano, lo estamos hablando con el hombre. El que tiene que investigar es la justicia, es el Poder Judicial, no el Poder Municipal. Que quede claro esto. No es el secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad no puede detener a nadie. Sí, no, sí, sí, tenés razón. Por favor. Lo que pasa que, finalmente lo que dice Trebuque es verdad. Hoy es jueves. Lo que dice ese anda, la cara está. Pero claro. La cara, por eso. No da la cara a otra persona. Más que él, está buenísimo preguntarle a él. Son pocos los habitantes. Se supone que... Ahora, también digamos a favor del municipio y de Pestrín, que habla con nosotros, que suben la foto, que están trabajando, que hacen en el aire, están preocupados por resolver el tema, que es lo que tiene que hacer la autoridad, después lo resolvés o no, pero están preocupados por hacerlo. Digo, me parece que esto no se puede dejar de decir. Bueno, sí, algo más. Bueno, tenías una teoría que decías recién. Sí. Se escapó de la casa. Yo creo que una nena a los 5, de 12 años a las 5 de la mañana está en la calle porque se escapó de la casa porque en la casa no estaba bien. Es lo que yo creo. Y la nena... Estoy suponiendo. La nena sale corriendo porque conoce al adresor. Es un imágenes. Probablemente. Bastante. Probablemente. Bastante. Yo coincido con Trebuque. Y no se defiende tanto. No, no, después sí. No se defiende. Tanto porque lo conoce. No, no, no. Trata de hablar. No, no, no. El descampado se defiende. Es tremendo. Después es la rastra de los pelos. No lo podemos poner. No lo quiero poner yo porque es muy violento hasta ahora. Después la rastra de los pelos. No, no, Fabi, no. Ahí ya. Bueno, cambiamos completamente de tema, Marote. Un caso de una embarazada con 7 meses de embarazo que muere. Sí, Fabián. Exactamente. Ángeles María Mandallo tenía 35 años. Cursaba el séptimo mes de embarazo. 21 semanas, para ser más específica. Bueno, lo concreto es que el... El 6 de junio del año pasado empezó... Estaba en su trabajo y se empezó a sentir mal. Sintió como que le faltaba el aire. Se comunicó con su médico de cabecera. Le ordenó que vaya a una clínica... Una clínica de Palermo para hacerse atender. Porque ahí estaba él. Había entrado con mareos, con dificultades respiratorias. Bueno, un cuadro de hipotensión severa y anemia. Bueno, lo concreto es que una vez adentro, digamos, se le practicó un electrocardiograma. Y ella tenía taquicardia sinusal, desligación extrema del eje, en el bloqueo anterior. O sea, una lesión de miocardio, sí, anormal. Posible lesión de miocardio. Esto alertó a los médicos porque, bueno, obviamente era una... Algo andaba muy mal en la cuestión. Bueno, la mandaron a la casa. Le dieron el alta. Bueno, cuando se rompó a su pareja. Y a la medianoche empeoró. Se empezó a sentir mal. Perdió el conocimiento. Su pareja llamó a emergencias. Llegaron dos ambulancias. Bueno, los dos médicos intentaron maniobra de reanimación sin éxito. Trataron de sacar al bebé para salvarlo. Pero, bueno, lamentablemente tampoco puedo hacer... Pero vos está en línea, que yo la conozco, la conozco a la mamá. Susana de Sive. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Susana de Sive, ex ministro de... De educación. ¿Vos sos la mamá de esta chica? Sí, sí, soy la mamá. Sí, sí, justamente demoré un año en poder hacerlo público. Pero lo hago para alertar a todas las chicas ingenuas como Angie, que en vez de elegir un servicio médico, eligen un hotel. Ella, en realidad, orientada por su médico de cabecera, que la atendía en su consultorio y le indicó que vaya a los arcos. Pero, bueno, y para ver si la justicia hace justicia, ¿no? Es un drama. ¿Cómo fueron los hechos, Susana? Y como lo estaban relatando, en realidad, Ángeles empieza antes esto. Una semana, la última semana, ella se empezó a sentir mareada. El médico le decía a Gustavo Katz, que era su médico, su obstetra, le decía que era ansiedad, que bueno, que nada, que era baja presión, que eso no era problema, hasta que se siente muy mal en el trabajo y la ambulancia la lleva a donde le indica Katz, que era los arcos. Y bueno, y pasa todo esto, ¿no? Que con un cuadro que todos los médicos que hemos consultado en todo este tiempo nos dicen que estaba clarísimo que había un problema grave, que es uno de los riesgos de las embarazadas, que son trombosis, que se le pueden formar por coágulos que se disparan. Es decir, un cuadro típico con todo lo que le ocasionó. Luego la autopsia justamente confirmó esto que estoy diciendo. Bueno, con todo ese cuadro, la doctora Blanco, que es la que la atiende en emergencia, y Katz, que va a verla como si fuera un tío a visitarla, le dan el alta. Cuando la normalizan un poquito, la estabilizan y sin ninguna alerta, nada. Y cuando pasa toda esta tragedia, al otro día, de casualidad, encontramos en su mesa de luz los estudios donde aparece justamente el electro que estaba tan mal. Yo llamo a Gustavo Katz y le digo cómo con ese electro había pasado toda esta historia. No estaba la autopsia ni nada, pero yo le decía, pero cómo con semejante electro la habían mandado a la casa. Y él me dijo, no sabía que había un electro. Entonces ahí empezamos a discutir y él me decía que él se ocupaba del embarazo. Entonces le digo, bueno, vos avisaré a tus pacientes que te ocupás solo de la panza, de la cintura para abajo, que luego consulten con un clínico, un cardiólogo, todo lo que accesorio, porque vos solo entendés de la cintura para abajo de una embarazada. Bueno, todo esto, obviamente, luego se ratifica en el informe de la autopsia y comienza toda esta historia judicial que, bueno, lenta como pasa siempre. Susana, discúlpeme, es fuerte la pregunta, pero sí, se lo quería preguntar. Sofía, su nietita, tenía siete meses, estaba en el seno de su madre. Tengo entendido que en el Hospital Fernández hicieron todo lo posible, lo humanamente posible para reanimar a su hija y para poder sacar del seno materno a Sofía. ¿Y fue infructuoso esto? ¿Es así? Sí, es así, fue así. Sí, la sacaron, ya estaba muerta. Así que sí, fue así. Ellos mismos en el hospital decían que nunca habían visto una cosa semejante. Una locura, realmente, una cosa... ¿Qué dice la institución, Susana? No sé, según leí en el diario, informaron, obviamente, niegan todo, están acostumbrados a los juicios, y dicen que le habían dado una cosa muy mentirosa, que le habían dado el alta con una alerta, que no es mentira. Nosotros, por suerte, antes que empezara todo esto, recogimos personalmente en los arcos, en el consultorio de Katz, la documentación para que no se perdiera nada. Y, bueno, en ningún lado dice eso. Imagínense que Katz no había visto, no había visto el... ni sabía que le habían hecho un electrocardiograma. Es decir, es una locura, la verdad es impensable. Por eso digo... Susana, después de este gran dolor que tuviste, ¿tuviste la posibilidad de hablar con Katz? ¿Te dio algún tipo de explicación? Bueno, justamente fue una discusión telefónica, quedamos en vernos, porque lo primero que hice fue, como cualquiera que le pasa semejante cosa, es recorrer todos los espacios posibles para hablar y entender lo que había pasado. Pero, telefónica, yo digo personalmente. No, personalmente quedamos en encontrarnos, él evitó... Me decía que estaba... Cuando nos citamos, que estaba en una cesárea, que no podía, al otro día que no podía, que no podía, hasta que, por teléfono, tuvimos esta discusión fuerte, donde yo lo increpé en este sentido, sin tener el informe real final que ratificaba esto... Lo enquepaste como una madre que perdió a su hija y a su nieta. ¿Susana? Lo enquepaste como una madre que perdió a su hija y a su nieta. Y sí, obviamente. ¿Susana, ya había estado embarazada tu hija? No, era su primer embarazo. Era su primer embarazo, había decidido, como tantas chicas en esa etapa de la vida, le dio el ataque de la maternidad y, bueno, y hacía siete años que estaban en pareja, habían decidido tener un hijo y, bueno... ¿Y ella tenía problemas de salud antes del embarazo? No, nada. Eso me decía Katz. ¿Cómo querés que piense? Me decía si era más sana que todos nosotros juntos. Eso me contestaba el médico. Una locura. No, Ángeles, no había tenido ningún problema de salud. No, no, para nada. Solo que estas cosas del embarazo, que no la estaba pasando bien en todo el embarazo, en realidad. Y ellos le decían que era ansiedad. Entonces, bueno, esto fue el problema. No tener los más mínimos protocolos médicos para atender una embarazada. Susana, te cuento. A raíz del caso Pérez Volpin, por lo menos yo, de hablar con médicos y de escuchar historias y narraciones, me enteré que esto que te voy a decir es fuertísimo, pero lo iba a decir estando, no al aire vos, y dije no, lo voy a decir estando Susana al aire. Vos sabés que el azar juega un rol muy importante en las urgencias, en los sanatorios y en los hospitales. Y esto que digo mucha gente va a decir, ¿cómo? A nosotros nos han narrado, a raíz del caso Pérez Volpin, historias, por ejemplo, a alguien que llegaba con dolor de panza a una guardia y se le da buscapina. Y era esta persona, este señor, era alérgico a uno de los componentes de la, perdón, que doy la marca. ¿Quién te va a imaginar que la buscapina puede generar, impensable, impensable. Y me explicaban, bueno, el mundo de la medicina, la urgencia tiene estas cosas. No estoy con esto justificando al sanatorio, por favor, no me malinterpretes, pero digo, y no te sirve para nada lo que te estoy diciendo, porque sos una madre que está luchando por... No, pero estoy diciendo una chica que llega con, comprobado, con el médico que la lleva en la ambulancia, que es un médico más inexperto de lo que puede encontrar en un sanatorio, con bajo oxígeno en sangre, baja presión, problemas respiratorios, y todo lo que te estoy diciendo, y pasa lo que pasa, es decir, yo he consultado en todos los lugares serios médicos, y todos me decían que tenía toda la sintomatología de uno de los problemas que es típico de las embarazadas, típico que puede pasar, digamos, que es una de las causas de problemas serios, que era este. Entonces digo, en cualquier lugar serio hay un protocolo cuando reciben en emergencia a una embarazada de siete meses, vos pensá lo que te estoy diciendo, no es un señor con dolor de panza, es una embarazada de siete meses, a la cual le dan oxígeno, le hacen los controles estos que ni ellos tienen en cuenta y la mandan a la casa. Lo que te quiero contar es que este señor con dolor de panza murió a los diez minutos. Y bueno, pero yo lo que digo es... ¿Cuál es la causa que te dieron a vos? ¿Alguien te tuvo que dar una explicación? Ninguno, nadie. La explicación fue la autopsia, y está ahora el tema judicial está, parece, me han dicho que volvió a los médicos forenses, la verdad no entiendo los procedimientos judiciales. Y según la autopsia, Susana, es dolorosísimo tener que enterarte a través de la autopsia de cómo murió tu hija y cómo murió tu nieta, es tremendo lo que viviste. Susana, ¿y qué la autopsia, qué dijo? ¿Cuál fue la muerte? Que fue esto, que fue una trombosis pulmonar que le produjo esto, le produjo... Bueno, le explotaron los pulmones y el corazón. Es decir, fue eso. Fue lo que tenían que evitar ellos. Y el electro. Ellos tenían, todos los médicos me han dicho, tenían que hacerle una... Esto que es anticoagulante, y meterla en terapia y controlarla muchísimo para que no pasara esto. Cuando Katz te dice, yo no sabía que le hicieron un electro. Me lo dijo por teléfono. Y ese electro, ¿qué dio? Todo mal, si está publicado el electro. Y frente a un electro, que estaba mal, la mandaron a la casa. La mandaron a la casa, sí. Sí, la mandaron a la casa. Pero además, la mandaron aún con insuficiencia, según me dice después el estudio, todavía con bajo oxígeno en sangre. Qué gravísimo para una embarazada. Entonces, nadie investigó, no llamaron a un cardiólogo. Susana. No, fue abandono de personas, así de simple. Fue una visita como si hubiera estado en la puerta de un supermercado. Perdón, Susana, ¿qué tal? Sandra Borguizoy. Hola. Estoy tratando de entenderla. Estoy escuchando con mucha atención y tratando de chequear. Con dolor, porque es una situación horrible. No, 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 es tremendo. A mí lo que me están diciendo es que no fueron los médicos obstetras de ella, o sea, los CATS, quienes la atendieron ese día, sino que fue un tema de la guardia. No, pero la guardia... A ver, a ver, no sé quién le está diciendo eso. Sandra Borguiz. No, no, pero no sé quién le está informando eso. La cosa es así, la guardia. Ella llega a la guardia por indicación de CATS que estaba con su hijo haciendo una cesárea arriba, le decía. Cuando baja a verla, bajó a verla, creo que hasta con su hijo, la visitó como si fuera un tío en vez de su médico de cabecera, y adelante de él, y dicho en el alta, la médica dice que delante de su médico de cabecera le da el alta. Así que no es que no la atendió, estaba adentro, por indicación de él, adentro de los arcos. Para mí el responsable número uno es CATS, porque era el médico que una semana antes la tenía, ella le avisaba que estaba con mareos y con baja presión y él le decía que más o menos que era ansiedad y se dejara de jorobar. Yo estuve embarazada al mismo tiempo y la verdad es que a los siete meses los controles son estrictos. Esto es lo que me llama la atención. Y bueno, a mí lo que me llama... Y bueno, a mí qué te parece que pienso. Claro, es lo que dice ella. Como en esta instancia ya está... Ya es viable el bebé, ya puede estar por nacer en cualquier momento. Yo quiero volver sobre un punto, Susana. El electro le dio mal. Le dio mal, sí. Y no la dejaron internada. Sí, dio horrible el electro, pero además... Porque a cualquier persona le da mano al electro y que te va a quedar... No tenés bajo oxígeno en sangre, quiere decir que algo grave está pasando. Este es la otra, el síntoma más importante. Además del electro. Ahora, Susana, yo no soy abogado de CATS, ninguno de nosotros lo es. Ahora, los médicos que estaban de guardia, que le hicieron el electro, ¿ellos mismos no deberían haber dispuesto a la internación de su hijo? Obviamente, es la doctora Blanco, que es una ignorante, o no sé, yo quiero que la investigue en dónde estudió, qué trabajó, qué hizo. Porque esa mina es un peligro que esté en una guardia y atendiendo una emergencia obstétrica. Es una locura. Este es un tema, ¿eh? Este es un tema. Es lo que acabo de decir yo del ejemplo del dolor de panza. Cualquiera te atiende en una guardia, pibes que están haciendo, que está perfecto que hagan las prácticas, pero que en situaciones extremas como estas no pueden tomar decisiones. Bueno, pero este es el problema que tenemos y yo lo hago público justamente para poner una alerta rojo en las chicas ingenuas que como ángeles van a estos hoteles a atenderse. Yo, Susana, mira, nos conocemos hace años y de vuelta, no quiero, te tengo un enorme respeto, para mí fuiste un excelente ministro y aparte te conozco como persona y sos una madre que está luchando porque se sepa la verdad de su hija y su nieta, de cómo murieron. Yo, pero no estoy en tu lugar, si estuviera en tu lugar seguramente diría lo mismo. Yo lo que, esto es opinión mía que es refutable, yo creo que el problema es de los médicos y perdón que generalice, ya no de las instituciones y no con esto quiero defender una institución en particular, ¿me entendés? Porque también he escuchado tantas historias en tantos lugares y digo, pero ¿cómo? Y el médico tal no hizo esto y no podés crearlo lo que vos nos estás contando, de que dio mal un electro y que una responsable de guardia mandó a una embarazada de siete meses a su casa con un electro que no dio bien, es realmente inexplicable. Claro, pero esto te lo tendría que explicar mejor un abogado, pero yo me pregunto como usuaria de un servicio médico, yo voy a un servicio médico pensando que una institución está atrás y que resguarda a quién contrata para la emergencia, a quién tienen sus consultorios, bueno, esto, que no sea desde un médico trucho hasta que sea una persona totalmente competente para atender problemas serios. Entonces, ¿problemas serios o no serios? Digo, esa es la responsabilidad, es de la persona, es como si vas a un hospital, la responsabilidad de que un médico sea trucho o no te atienda o cometa grave error es del hospital. Porque no, vos vas a un lugar porque vas a una institución, la institución está atrás, uno no le va a pedir el título y el currículum de un médico por supuesto que no, pero por supuesto que no es imposible. Susana, esperá que te quiera hacer una pregunta de Gastón Marote. Gastón, dale. Sí, Susana, estaba escuchando su relato y en un momento determinado usted dice fuimos rápidamente a buscar los estudios. ¿Esto significa que una vez fallecida su hija fueron a la clínica a buscar los estudios? ¿Fueron por personal policial? El estudio estaba en la mesa de luz misma de Ángeles, estaban ahí los estudios, lo que yo busqué en la... fuimos a buscar a la clínica, al sanatorio es el alta y es lo que nos dieron y porque lo que... ¿Cómo? Fue con policía, con fiscal, sola. No, fuimos solos como nada, fuimos a pedirlo como un familiar que queríamos el alta que fue la hermana. El alta lo firma la doctora Blanco. Lo firma la doctora Blanco y dice lo que digo. Por eso, pero Susana, quiero ser bien precisa con la información. Perdón, perdón, Sandra, yo sé a lo que vas. Voy a una pregunta previa de más vos. Susana, ¿a ella la internan o ella queda en guardia? Nunca la internaron, la dejaron en la guardia. Esa es la alta, chicos. Les cuento, Ángeles me llamó, obviamente, diciéndome que estaba yendo en la ambulancia que lo que le había pasado y yo le dije, voy para allá. Y me dijo, espera que llego al sanatorio porque me dijo, bueno, nada, ella pensando lo que le decía al médico, que era baja presión, que no era peligroso. Cuando estaba ahí, que estábamos continuamente en comunicación, me dijo, mamá, no vengas. Ella estaba en Palermo y yo estoy en Martínez. No vengas porque ya me están dando el alta. Que en realidad no le dieron el alta, nunca le ingresaron. Claro, exacto. Sí. Estaba en guardia, de guardia. Nunca le ingresaron en el sistema de internación. Nunca le, bueno, si lo hubieran internado, el cuadro, si era otro, la situación hubiera sido otra. Tal vez se hubieran enterado, se hubieran acercado a un cardiólogo, a un clínico, a alguien que supiera lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Sandra, ahora va. Susana, la información que yo tengo es que los médicos de cabecera, o sea, los obstetras, cuando la bajan a ver, todavía no estaban los resultados y que como era un tema clínico, estrictamente, ellos no tomaron ningún tipo de decisión, sino que quedó en manos de la médica de guardia en ese momento. No quiero... Bueno, mira, eso que se lo expliquen al juez, en realidad, el médico de cabecera, además lo dice la misma médica de guardia, ante el médico de cabecera, doctor Fulano de Tal, ella le daba el alta. Así que, mirá, Katz y su hijo que estaba ahí podrán decir lo que quieran. Ellos saben que no la atendieron, que la abandonaron. Ellos no saben. Ellos no saben. Perdón, si tenés un paciente embarazada de siete meses, ingresada por guardia, aunque no le estén haciendo todavía los estudios, aunque no estén los resultados, sos el médico de cabecera, ¿le vas a dar un beso e irte nada más? Es medio insólito. Es raro. No, no, la visitó. Por eso, por eso, el abogado dice en la presentación como si fuera un tío, un pariente que va a visitarla. Es decir, no asume el rol y la responsabilidad que tenía. Es una cosa, es tan trágico y tan inexplicable, ¿verdad? Absolutamente. Susana, te vamos a seguir acompañando. Todo lo que necesites es contar con nosotros, lo que quieras mostrar, contar, informar, lo que sea. Contá con nosotros. Ahora vamos a hablar con el abogado de Katz. No quiero cruzarte con él porque me parecería una falta de respeto y banalizar el tema. No, pero llamen al abogado de la... No, y sería banalizar el tema y ponerte a vos en una situación que no mereces. No, no, es que no pienso hacerlo. Que la cosa siga en términos judiciales. Nosotros vamos a seguir el tema, vamos a seguir el caso. Toda la novedad que haya, por favor, contanosla y la vamos a contar a Laila. Pero yo lo que sé es que Katz, cuando ve la foto de Angie, sabe que él la abandonó. Sabe que la abandonó. Eso nada más. Chao. Gracias, Susana. Bueno, sé que por el final es entendible, ¿no? Hay que entender una cosa, está hablando una madre de la muerte... No puedo creer que sea la ex ministra de Educación de Sibel. No puedo creer esta historia, realmente te lo digo, me sorprendió mucho. Yo pensé que había una relación familiar, pero yo no había hilado que era la hija de Susana. Era la hija de Susana. El hecho de haberlo salido, lo que hice es llamado de manera privada. Hablé con ella al aire. De hecho, perdón, el hecho ocurrió hace un tiempo, ella tomó, se tomó este tiempo para poder contarlo. Bueno, a ver, Vadín. Pero no sé que te sorprende porque en estos casos de que uno entrega su vida no hay coronita. Le pasó a... Le pasó a Deborah Pérez Volpin, a cualquiera le puede... Yo quiero aclarar este punto porque yo sé que decirlo con Susana al aire, ¿qué le vas a decir a una madre que se murió... Su hija y su nieta. Nada. Ahora, quiero contar esto. Con el caso Pérez Volpin, me parece que aprendimos un montón de cosas de cómo funcionan. Pues cada vez que pasa algo aprendés de cómo algo no funciona en Argentina. Es lo que no hay que hacer. Exacto. Argentina es un país donde aprendiste con carrasco cómo no tiene que ser un servicio militar. Totalmente. Siempre con muertos, viste, en el medio. Lamentablemente. Aprendés. A ver, está la abogadora que es Vadín Mischanchuk. Doctor, buen día. Dóman lo saluda. ¿Cómo estás? Fabián, buenos días. Bien, buenos días, doctor. Usted es abogado de Gustavo Katz, el doctor. Sí. Sí, sí. A ver, ¿por dónde comenzamos? Lo primero, ¿es verdad que Angie fue a ser atendida a la guardia y que dio mal el electro y que aún así todo el personal de urgencia decidió mandarla a la casa? Mira, en primer lugar, tuve la posibilidad de escuchar en parte la entrevista con la mamá y en primer lugar quiero decir que desde ya que acompañamos en su dolor a la señora y estamos a disposición de la justicia para que el hecho se investigue. Esto que vos me planteás como parte de los hechos es lo que está investigando el juzgado, para eso están a disposición las historias clínicas. Todavía faltan hacer varios estudios, falta que se haga la pericia médica, con lo cual con respecto a los hechos vale remitirse a lo que dice la historia clínica y no es este el ambiente o el medio como para hacer una suerte de investigación porque todavía faltan elementos. Yo comprendo el dolor de la madre y comprendo el interés de ustedes en el caso. Estamos a disposición para ir aportando a medida que la investigación vaya avanzando los elementos necesarios, pero lo que sí hay que llevarle tranquilidad a la gente porque planteado el caso como se puede plantear desde el dolor de una víctima y desde el desconocimiento de los hechos por parte de ustedes porque tienen información parcial y la información que le van acercando las partes, la verdad que no es bueno para nadie, no es bueno para la familia, no es bueno para la sociedad que por ahí era un temor con respecto al médico o escuché la palabra abandono, uno no puede hablar de abandono cuando una persona estuvo en la UAB en una institución de primer nivel como es el sanatorio de los arcos y este tipo de conceptos vertidos en un medio masivo de comunicación la verdad es que no benefician a nadie y me pongo yo también en el lugar de paciente coincido en ese punto coincido no solamente en el lugar de en el rol que me toca cumplir en este momento de hecho yo tengo una postura en un medio de comunicación masivo y aportar un poco para todos entonces como conclusión con respecto a los hechos están todos reflejados en la historia clínica que la paciente estuvo en la guardia en la guardia se le hicieron estudios los resultados de los estudios están y van a ser analizados por los peritos del cuerpo médico forense que llegará a una conclusión que todavía no está lo único que está ahora es la autopsia y la autopsia da como causa de muerte un tromboembolismo pulmonar que te digo es según la bibliografía invito a quien esté mínimamente interesado a googlear tromboembolismo pulmonar es un evento y un suceso abrupto y agudo imprevisible e imprevenible que según ustedes doctor que según ustedes no tendría relación con la un segundo nada más porque estoy en tribunales y por ahí se corta para dar tranquilidad eso es lo que hay hasta acá después hay que ser paciente es muy difícil pedirle paciencia a alguien que sufrió el dolor de una pérdida pero bueno nosotros tenemos una obligación yo como auxiliar de la justicia tengo una obligación que es decir miren seamos cautos seamos cautos porque tirar información al aire de esta manera puede perjudicar nos queda poco tiempo nos queda poco tiempo y tengo la pausa a ver preguntas concretas a ver lo del electro porque a mí yo me quedé con eso que un electro dé mal y se mande una embarazada la guardia la mande a la embarazada y que nos llame a la familia para decir tenemos este problema esa parte nos hizo mucho ruido no 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 tengo no tengo la constancia fiaciente de que eso haya sido así Javier por eso no te no te no te puedo no te puedo acompañar eso tu pregunta es una afirmación yo te digo no tengo constancia fiaciente de que eso sea así bien porque la verdad estaba en la guardia de un lugar de una institución que tiene médicos clínicos que tiene cardiólogos es decir si se le hizo un electro si un electro sale mal hasta la persona que hace el electro por eso lo digo la la explica a ver si te entiendo el técnico que hace el electro la persona encargada de hacer el electro se da cuenta hace un informe yo no tengo constancia fiaciente de que eso haya sido así pero yo no quiero entrar en una discusión mediática con la familia lo que ustedes estarían planteando sería algo así como lo que le sucedió a Angie no tiene relación alguna con la visita que ella hizo a urgencia a la guardia del sanatorio no no lo que yo estoy planteando es otra cosa y yo no puedo plantear algo yo no puedo plantear una estrategia ni te puedo plantear cuál es la defensa si todavía hay un montón de medios de prueba por producir sino que yo te digo que lo que hoy tenemos hasta acá hoy 8 o 9 de agosto lo que hay cierto y objetivo es que la autopsia da que es un tromodembolismo pulmonar que es un evento agumno abrupto imprevisible e imprevenible ahora con el diario del lunes vamos a decir cómo se trata un tromodembolismo pulmonar y vas a encontrar libros de cómo se trata pero primero tenés que detectar esta mujer esta chica esta señora estuvo en una guardia de alta complejidad se le hicieron los estudios y no surgieron elementos que hicieran a los médicos de la guardia porque aparte otra cosa yo les pido por favor chicos cautela en cuanto a la divulgación de nombres y de apellidos yo entiendo a la familia pero seamos cautos y les pido respeto porque acá hay una persona muerta pero también hay profesionales involucrados y hasta que la justicia no avance en la investigación la verdad que lanzar al aire nombres apellidos y decir que barbaridad esto cuando avance cuando avance el caso el tema de la familia yo nos acompaño en el dolor es tremendo y me pongo en su lugar y no tengo nada cuando avance el caso como auxiliar de la justicia ustedes como como al frente de un medio de comunicación masivo tenemos que ser cautos porque hasta que no pero acá no tengo tiempo para Badín Badín lo último porque tengo una pausa atrasadísima no estamos nosotros en discusión no cambiamos el eje no somos nosotros el eje de la discusión y nosotros no dimos ninguno ningún nombre al contrario ustedes colaboran lo que yo les pido es cautela a la hora pero es la familia a la que no Badín muchísimas gracias y vamos a y vamos a seguir llamándote porque queremos escuchar a todas las partes Badín muchísimas gracias por atendernos porque debo decir que habitualmente es muy difícil que un abogado de un médico nos atienda y nos atendiste así que lo agradezco especialmente ay que pena se cortó bueno Badín Michanchu que el abogado digo con los abogados de los de la Trinidad nunca logramos hablar no nunca nunca jamás ahora nos dieron estos médicos son muy conocidos estos médicos son muy conocidos entre los medios también porque son médicos también de muchos periodistas son médicos es un grupo de padre e hijo que la verdad es que son muy respetados lo que me señalan a mí es que los obstetras no leen electros porque no los interpretan solo leen los informes que hacen los clínicos que les entregan el electro ¿y el paso medio? este es el argumento que ellos van a plantear yo digo lo que a ver yo quiero explicar esto y esto no quiere decir que siempre sea así lo que yo he visto lo que a mí me ha pasado es que cuando vos llegas a una guardia y te hacen un electro porque el médico guardia interpreta tengo un dolor en el brazo me duele el pecho estoy respirando mal me siento mareado señor venga electro electro a veces sangre también cuando te van a hacer el electro antes de hacértelo pero no quiere decir que siempre sea así lo que yo tenía entendido es que te piden un teléfono de alguien siempre esposa tío primo vecino mire si el electro da mal y lo tenemos que internar o la tenemos que internar déjenos un teléfono por si da mal yo no conozco muchos casos que si un electro da mal en eso estoy con el abogado cuando el electro da mal el propio médico interviniente del electro empieza a llamar che está dando mal es inmediato hay dos datos objetivos esta chica tenía un médico de cabecera y la paciente se murió entró a esta clínica y cuando se fue se murió esos son los datos objetivos pasó un año y todavía estamos generando prueba que raro es raro bien acá continuamos señores querés la máxima eficacia para el mía piejo cilindro zona libre kit los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos elimina repele el vital recontagio con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piejos ni se acercan evita el contagio y no daña el pelo todas las madres lo recomiendan y encontrá zona libre en todas las farmacias de Uruguay no esperes más para tomarte unas vacaciones aprovecha porque con las tarjetas BBA francés la tampás todas tus compras suman millas para viajar a donde acá estamos 8 minutos para las 10 y media de la mañana la temperatura 9-9 subió está lindo está lindo con sol para salir a correr hoy voy a empezar a correr vas a empezar a correr empezar ¿empezar? 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 ah, 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 ah ¿qué propuesta? porque correr sola es como y mi perro es así donde le da una convulsión a la cuadra claro tu perro no mi perro no me puede acompañar a correr no te voy a acompañar ¿en qué pregunta? ¿y dónde corremos? sola en el parque en el parque ahí de 3 de febrero ¿cómo se llama esto? los bosques de Palermo los bosques 3 de febrero y ayer ¿qué nos paró? si se puede saber porque Vanessa dijo tuvo un problemito no pudo Vanessa te defiende si Vanessa te cuida ¿qué pasó ayer? tuve un inconveniente personal ¿qué palabra? ¿qué sería? ¿qué sería qué? ¿comi qué? traduzcámoslo es me peleé con el novio peleé con mi novio no, a mí no voy a lo más bueno lo amo tanto amor no te iba el amor yo lo guardé ¿pospuso el despertador? atención ¿pospuso el despertador? que no tuvo el despertador no, no, te juro que no no, es más si avisé temprano pero contando un problemito personal ¿de qué tipo? no, tengo miedo que lo cuente no sé si quiero bueno, entonces entonces tuviste pero no, no pero no pelea ¿qué fue? mucho amor no, no demasiado amor no no se podía separar ay Dios me libre no tráeme el pañuelo celeste me siento acongojado dale un pañuelo celeste ¿qué fue? un mañanero no, peor no vino a trabajar quedó renga atrapado 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 sin salida atrapado sin salida claro no la verdad que no puedo creer este blog perdón perdón acá venimos con fiebre venimos con pico venimos con diarrea venimos con diarrea bueno, bueno, bueno bueno, bueno no, le quedan en el corazón pará tanto no queríamos saber levante la mano por su cuello ay que horrible no, pero salís poniendo al baño rápido en la paga autorizala autorizala a faltar si tiene de arrea te lo pido por favor que no venga no venga está todo bien ¿y a dónde vas con eso? no, que vienen recién operados vienen con los puntos en la cara y demás mi amiga no, y esta chiquitita no era no soy esta chiquitita y esta chiquitita ay, no pude venir mira la señora oh, llamé media hora antes y la productora la defiende sí, pero sí, la productora la defiende no, pues ya contá la interna cómo es contá la nueva generación eso es la nueva generación falta un panelista Vanessa la nueva generación no viene no me contestó la llamada no sé no viene hay un error no se presenta a laburar hay gente que me va a salir falta Lucía no, tú un problema porque no falto nunca y cuando falto realmente es un problema bueno, ¿cuál? ay, bueno porque no es un problema conjugal la gente escribe en Twitter que quiere saber cuál es el problema sí, esperá fue un problema conjugal pero no de pelea no, jamás de exceso de amor no, no pero no mucho acerramiento es otra cosa pero yo no puedo contar acá la idea no puede contar no, pero no entiendes ¿sabes cómo queda? ¿sabes cómo queda? decilo, Lucía queda que preferiste quedarte con tu pareja con tu marido con tu novio haciendo cucharita cucharón mientras sabía no es así pero basta de la Sandra y a mí también nos gustaría quedarte haciendo cucharita cucharón juntas juntas con tu confesión con tu confesión con tu confesión yo quiero chicas yo voy con tu margen te podés hacer cucharita mañana si mañana Caprarola y Claudio Cuscuela no vienen es porque están haciendo cucharita no, Fabi no es así ¿cuál fue el problema? no me voy de este programa sin saber cuál fue el problema bien, apoyo a Borgi decilo, Lucía no se puede contar todo la regalo decilo sí no Fabi me está impresionando me genera un dolor en el pecho parece que tu mi dente sabe no, no amor no, pero es una decinos esto te quedaste abrazada es injusto chicos es injusto porque Sandra y yo Sandra y yo nos levantamos re temprano nos levantamos re temprano nos ponemos la bombachita los corpiños y nuestros maridos invitándonos diciendo copiarrea copiarrea se ducharon ay que horrible sentí desgano te falta energía te olvidás de las cosas llegó a Herthostop Energy frío un poderoso concentrado energicente de origen natural que viene en su versitos individuales Herthostop Energy no es un medicamento esto se prepara en agua fría y contiene vitaminas calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo, biloba y guaraná tomalo diariamente con tus comidas y vas a ver lo joven que te vas a sentir acuérdate para recuperar tu energía Herthostop Energy frío y para calmar tu dolor Herthostop de caliente de venta exclusiva en farmacias y ahora también en cajitas de 4 unidades bueno, novedades en caso Maradona Claudia, Estados Unidos Maradona primero que tuvo una buena noticia porque se enteró a través de su abogado Matías Morla de que el juicio que tiene con Claudia en Miami no va a venir a Argentina que es lo que quería el abogado de Claudia que no es burlando porque fue anterior finalmente va a seguir la causa en Estados Unidos pero Maradona ahora está viviendo horas intensas porque ya decidió que la semana que viene se vuelve a Bielorrusia y algún día tiene que ir a laburar no, bueno, no está trabajando acá pero no pudo cerrar ningún pase en lo que quería fue a preguntar por Belushi de San Lorenzo le pidieron una fortuna más allá de que esté lesionado averiguó por Maxi Rodríguez que está en Peñarol el ex jugador de Nuls el ex Nuls no sé quién era Bielorrusia por el tema de los hijos lo que va a hacer ahora es presentar una lista de jugadores un poco más terrenales le dije ah, él está comprando jugadores él está comprando jugadores porque el objetivo de él como presidente técnico y portero del del equipo que no sabemos no, no, del Dinamo Dinamo Brest es llevarlo a la Champions bueno, va a llevar una lista más terrenal jugadores más accesibles y en las próximas horas se va a juntar con Stinfale que es el abogado socio de Morla pero aparte es el que dirige el que gerencia el club Riestra y sabe de fútbol Stinfale claro, va a ser un acuerdo para llevarse juveniles de Riestra a Bielorrusia a Bielorrusia para hacer de alguna manera llevarlo, formarlo y del día a mañana si se puede hacer algún dinero mejor ¿puedo aportar dos datos más? datos de Vita Pañez de Claudia no solamente lo que recién aportaba Ariel sino que sigue siendo investigada por la justicia por la causa de evasión y no solo eso también la justicia está detrás de la ruta del dinero que llegó entre otras cosas a abrir dos cuentas en Uruguay a nombre de Dalma y de Janina así que es compleja la situación de Claudia porque también la justicia desestimó entonces este pedido que había hecho en su momento Claudia de trasladar entonces que Morla tenía razón no, no, para nada ¿en qué sentido? una ex cuando tiene enfrente a Diego Armando Maradona las cuentas las aves en Honolulu Fabián no, pero bueno o sea, esta mujer está perseguida las causas sí, pero las causas de Estados Unidos van a seguir allá en principio no vienen y como decía recién Tommy Dalma y Janina van a tener que ir a declarar a Uruguay ¿y por qué cambia que se haya dado acá las causas? porque acá lo que adujo la defensa de Claudia es que acá proscribieron y en Estados Unidos no, por eso quería entrarlas acá porque muchas de las causas proscribieron en cambio en Estados Unidos continúan entonces el juez dice no, van a seguir acá porque las causas son de acá ok sigo preguntando ¿los vio a sus hijos? no, para nada a sus tres hijos no los vio nos vamos estaremos de vuelta mañana otra vez a las 9 aquí ya viene Ángel chao, gracias por todo querido Doman un beso los felicito por el programa sub indoTON X y y y y y y y ¡Suscríbete!